El árbol te viene a buscar en la brecha de tus ojos Limpiando la arena que embalsan las alergias de tu entorno Porque vienen para recordarte que la luz no es un adorno Que el soñar no es algo que alarme a este sistema sin contornos Y llévame, llévame que no temo pa' ver Y ese caminito cuando todo viene a arder Llévame, llévame que no temo pa' ver el camino Si tú lo crees Oh, 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 oh Dime amiguito por qué no Oh, 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 oh Si no escucha tu interior Dejando atrás los hilos solamente quiere hablar Con la persiana abierta para poder encontrar Un destino que tan dicho que no puede recordar Va dejando atrás el hilo para acercarte a volar Y hoy, 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 vamos viajando hacia el sol Oh, 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 oh Y hoy, hoy, vamos viajando hacia el sol Poder andar Dejando atrás los hilos solamente quiere hablar Con la persiana abierta para poder encontrar Con la persiana abierta para poder encontrar Un destino que tan dicho que no puede recordar Va dejando atrás el hilo para acercarte a volar Y hoy, 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 vamos viajando hacia el sol Y hoy, 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 vamos viajando hacia el sol Poder andar Llévame, llévame, que no temo pa' ver Ese caminito cuando todo viene a arder Llévame, llévame, que no temo pa' ver el camino Si tú lo crees Oh, 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 oh Dime, amiguito, por qué no Oh, 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 oh Si no escuchas tu interior Porque en Babilón siempre nos guían sin verdad Dime si te obligan por comprimir la ciudad Ahora que me indigna ya no damos marcha Otras puedes acercarte y llevarme a otro lugar Llévame, llévame, que no temo pa' ver Ese caminito cuando todo viene a arder Llévame, llévame, que no temo pa' ver el camino Si tú lo crees Oh, 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 dime amiguito por qué no Oh, 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 si no escuchas tu interior Oh, 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 dime amiguito por qué no Oh, 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 si no escuchas tu interior